Bueno, antes que nada quisiera comentarles, decirles o sugerirles que esta tarea nuestra, lo que hacemos, videos todos los días, es un trabajo y están involucrados todos ustedes en esto. O sea, nosotros no estamos haciendo videos para que llueva. Estamos videos porque estamos aportando ideas, sugiriendo cosas importantes, provocando gente, diciendo lo que muchos callan o no tienen capacidad de decirlo, no porque no tienen capacidades intelectuales, sino porque no tienen capacidades debido al compromiso que tienen. O sea, esta tribuna es una tribuna que se trabaja, o mejor dicho, se realiza una tarea. Pueden decir lo que quiera cada quien libre para calificarnos y para evaluarnos, pero nosotros lo hacemos en primer lugar con una gran entrega. O sea, no estamos cobrando por lo que hacemos. En segundo lugar, todos los que participamos aportamos, aunque estés viendo el video y te creas que tú estás allá arriba o allá lejos, estás participando. Porque estás interesado en lo que se dice acá y en lo que se puede hacer a partir de lo que nosotros decimos. Y que muchos digan que nosotros somos intrascendentes como el viento. Y es libre de hacer cada cual o opinar como se le dé la gana. Pero nosotros estamos convencidos, por lo menos una gran cantidad, de que es necesario involucrarse. Que te clasifiquen o que te califiquen como sea. Pero si uno se siente involucrado, adquiere un compromiso. Y todo aquel que adquiere un compromiso realiza tareas. O sea, no es que yo voy a hablar a ver si algún día voy a escribir un libro para ver si alguien lo lea. Acá estamos todos los días en la palestra, o sea, poniendo la cara y la voz y la responsabilidad. Ahora bien, estamos enfrentando grandes inconvenientes, pero grandes acontecimientos. O sea, nosotros no nos interesamos a ver si el color de la piel o la manera de ideológicamente pensar. Y si me va a beneficiar si voy a recibir alguna prebenda o voy a hacer algún negocio con esto. No, acá estamos involucrándonos directamente en lo que va a suceder a partir de todas las cosas que están en juego ahora. O sea, de todos los intereses que están jugándose. O sea, políticos, sociales, económicos, tecnológicos, científicos. Agregale a la pandemia que no se termina de ir. Otra vez ahora estamos recibiendo la amenaza de otra vez una inmensa cantidad de contagios. Es decir, estamos acechados de todos lados y eso te indica que estás en el frente de batalla. No te indica que estás apoltronado en tu casa esperando la providencia. Estás participando. Y entonces cuando uno participa tiene que evaluar todo lo que pueda suceder. No lo que sucede o lo que está sucediendo. Tiene que evaluar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo hipotéticamente que pudiera suceder. Porque tal vez lo que pudiera suceder puede afectar o beneficiarnos mucho a nosotros. Entonces, como se das cuenta, no sos un indiferente. Por lo menos en esta tribuna. En esta tribuna el que se para en este espacio es porque está haciendo algo. Ahora, lo primero que tengo que hacer es agradecerte. Porque cuando alguien te acompaña en una tarea que no es simple y que no lo hacen todos, el que tiene la fortuna de sentirse acompañado y tiene que ser un agradecido. Porque nosotros como parte del pueblo, muy pocas veces hemos tenido oportunidad de destacarnos. Y cuando te digo destacarnos es hacer algo por los demás. No es destacarnos para que yo aparezca y pongan una calle a mi nombre o aparezcan los diarios. Destacarse en las sociedades modernas es hacer algo por los demás. Por eso es que están desde el silencio esperando beneficios o que alguien se acuerde de ellos de hace cientos de años. Y este es un momento donde tenemos instrumentos nosotros, como estos que estamos usando, que tenemos la facultad extraordinaria de poder manifestar cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestro dolor, cuál es la forma que nos sentimos desprotegidos, desvalidos, abandonados, frente a la indiferencia de los poderosos o de los que tienen poder. Porque hay poderosos y hay otros que son unos pobres diablos, pero tienen poder en sus manos y tampoco hacen nada. Entonces, ahora podemos pasar de lo personal a lo particular y de lo particular a lo general. Estoy hablando de política. Podemos hablar de cómo pensamos políticamente. Podemos pensar cómo funciona políticamente nuestro país, cómo están los intereses de la minoría, cómo están los intereses de la mayoría. Y podemos hablar de lo general, de lo que puede suceder a nivel geopolítico, a nivel político continental, a nivel político internacional. Todo tiene que ver con todo o con nosotros. Porque, curiosamente e ingenuamente, nosotros generalmente, casi todos nuestros gobernantes piensan resolver los problemas de nuestros países ahí adentro. Y no, hoy está todo ligado como una telaraña monstruosa con todo, con todos los intereses del mundo, con los intereses políticos, con los intereses de grandes corporaciones, con los intereses de imperios, con los intereses de países que están enfrentados ideológicamente por intereses con otros. O sea, estamos completos porque compramos en Asia, porque compramos en Europa, porque le vendemos a uno. Estamos interconectados. O sea, la comunicación y la modernidad y la cantidad de habitantes que somos en el mundo nos ha llevado a una encerrona individual. Ya no podemos nada nosotros pensar como individual, como un personaje que yo voy a ser con mi idea, voy a poner a todo el mundo de rodillas, o sea, van a hacer lo que yo quiero. Ya no. Hoy tenemos que conversar y convenir en que las soluciones que sean posibles de realizar serán realizadas entre todos. Si no, no hay soluciones, son soluciones temporales. Por ejemplo, hay países nuestros que han tenido un pequeño auge económico y a los dos o tres años, sácate. Porque habían acordado entre ellos ahí, un grupo, pero se había descuidado en el campo internacional, el campo internacional y los que convergen a ese campo internacional se habían descuidado. O sea, estabas en enemigos, estabas enfrentándolos, estabas negocio con China, hacías negocio con Rusia, hacías negocio con los europeos, hacías negocio con Norteamérica, o no hacías, o te enfrentabas, que el petróleo, que la comida, que las comunicaciones, que las ideologías, que los políticos, que las izquierdas, que las derechas, que el populismo, que el... sin embargo, cada vez se ha ido empeorando. Entonces, todo esto nos ha tenido que haber dejado alguna enseñanza. Y ahora, claro, ahora lo último que está en juego es, primero la pandemia que ahí está amenazante, te sacas el barbijo y te pongas el barbijo, te pones el barbijo y dices, no, pueden sacárselo, el trabajo, en fin, ese es un problema que todavía no está resuelto. Y el segundo es un problema continental. O sea, nos hemos ido encerrando, que las únicas soluciones tienen que ser en conjunto, entre nosotros, y sobre todo entre nosotros los pobres. Y el continente latinoamericano, o sea, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, está compuesto por países pobres, con unos privilegiados, minúscula, una minoría minúscula, oligarca, que vive en otra dimensión, en otro mundo, corrupta, que ha estado vendiendo su alma al diablo para hacer grandes fortunas, acrecentar su fortuna, pero la gran mayoría, el 95 más, del 98% de todo el continente, 700, 800 millones de habitantes, están en la pobreza más radical, más inmunda, porque es injusta la pobreza que padecemos. Entonces, ahora se habla de una posibilidad. No hay nada resuelto, ni estamos seguros de que este cambio que puede traer esta nueva opción que hay de compartir o de convivir debido a las guerras que están en otros lados que no resuelven nada, debido a los problemas que están enfrentando las grandes potencias, enfrentamientos a otro nivel. Nosotros tenemos que buscar la forma de ver cómo capitalizamos esto, si es posible hacerlo. Y no son muchas las posibilidades de hacerlo, o sea, no son muchas las posibilidades de que a nosotros nos va a cambiar la suerte, no te creas, es difícil. Porque frente al gravatar de los enfrentamientos a nivel global, nosotros siempre estaremos relegados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que operar? La inteligencia nuestra. Y es escasa, porque a un tipo inteligente te lo compran como o compran una bolsa de papas. Pero, suponiendo que las cosas hipotéticamente deben cambiar, o van a cambiar indefectiblemente, porque la gran mayoría, el peso de la gran mayoría con sus problemas, va a llegar un momento que lo van a tener que escuchar y se va a imponer. Eso es lo que ahora está en discusión, la cumbre de las Américas. ¿Para qué quiere Estados Unidos hacer la cumbre de las Américas? Y entonces, eso, nuestra dirigencia política, en vez de que voy, no voy, voy a estar, no voy a estar, o sea, la mayoría de partes, ¿para qué es la cumbre? Habría que pensar. ¿Qué es lo que se pretende en esa cumbre? ¿Cuál es el propósito? La convocatoria obedece a qué interés porque no va a decir que nos convoca a Estados Unidos, en Los Ángeles, a todos los americanos que ellos quieren, no a todos, los que ellos quieren, para darles un abrazo y decirles, muy bien, gracias por venir acá, les voy a regalar una Coca-Cola. Acá es un buen interés, es muy grande. Entonces, quiere decir que esta gente está necesitando da la impresión, o sea, es un mensaje que los necesita. Ahora, cuando elige a quién me invita, quiere decir que el interés se multiplica, o sea, a este no lo quiero porque me va a venir a reclamar cosas que yo no quiero oír. a mí Venezuela me va a decir que le robé el oro en Londres y me va a decir que le robé las 300 gasolineras en Estados Unidos y que le confiqué y que le mandé un embargo en fin, y me va a decir Cuba que esto, y me va a decir Nicaragua tal, y me va a decir Bolivia tal, o sea, a eso no los invito, no los quiero oír, me está por los oídos, voy a oír solamente a los que yo los puedo hacer decir lo que yo quiero y eso no sirve. Entonces, averiguar qué tiene que ver esta lucumbre de las Américas sin toda América se va a dar si se va a dar aceptará a Estados Unidos las condiciones. ¿Le conviene a Estados Unidos seguir enfrentándose y mantener la política que vienen manteniendo con la doctrina Monroe por 200 años? se han hecho dueños de todo el continente, sí, pero tienen, así como tienen dueños de todas las partes financieras y económicas, tienen también todo el continente en contra, nadie los quiere, alguien se los tiene que decir, no los quiere nadie, se los tiene que decir alguien, solamente los quiere la gente que ha recibido prebendas. Entonces, todas esas cosas no les conviene a Estados Unidos y alguien se los tiene que decir así, como se los decimos nosotros, por eso usted decía que estamos haciendo un trabajo, porque esto es correr riesgos, decir esto para un tipo como yo que lo dice desde Estados Unidos es correr un riesgo serio, pero alguien se lo tiene que decir que esto no funciona más, que ahora frente al problema que se ha desatado en Europa entre la guerra rusa con Ucrania y una China que no se sabe, la China no se va, los chinos no van a tirarse contra Putin, contra los rusos, entonces cambia el panorama del mundo y si cambia el panorama del mundo entonces Estados Unidos debe revisar toda su política interna continental y entonces no estamos nosotros esperando decir bueno muy bien cuente con nosotros pero cuente con nosotros es una cosa vamos a por lo menos respetarme mi dignidad y no me hagas morir de hambre a la mayor parte de la población o sea que si en Estados Unidos a un trabajador le pagas 20 dólares la hora porque a mí me pagas 50 centavos de dólares la hora o sea tenemos que humanizarnos o vamos a seguir con la ley del garrote entonces todas esas cosas son las cosas que hay que hablar a mí me gustaría que alguien del gobierno de Estados Unidos nos invite a nosotros y diga ¿ustedes qué quieren? ¿qué buscan ustedes? ¿son comunistas? no, comunistas pero por favor ¿quién es comunismo? es una cosa ideológica que usaron un tiempo y ganaron guerras y eran nazis comunistas y en fin pero ahora no ahora es otra cosa ahora populistas comunistas no, vamos a ver cómo nos podemos acomodar entre todos somos mil millones de habitantes en todo el continente vamos a dignificarnos ¿cómo vas a tener un socio pobre marginado y que te odie además y si tú eres dueño de toda la riqueza ah, pero muy bien ¿y cuánto te va a durar eso? entonces todas esas cosas que son vidriosas que son blasfemas para muchos son desafíos ¿cómo te atreves a decir eso? no respetas el yo trabajé mucho en este país para ganarme vivir en él no, no, no vine a vivir yo trabajé y le hice una familia a este país hijos y nietos y todos no, norteamericanos o sea que yo tengo derecho a hablar y tengo derecho y no estoy hablando contra Estados Unidos estoy diciéndoles esto no funciona más señores dice todas esas cosas es buena que nosotros hablemos ya conversemos porque esto permanece en el tiempo no es que hoy vas a ver el video y ya desapareció este video queda que hay mucha gente importante que son ustedes que les interesa escuchar otras campanas y campanas que tengan que ver con la realidad no que digan los norteamericanos son nada de eso yo creo que Norteamérica y su clase dirigente y su pueblo es maravilloso y su clase y su clase dirigente defiende interés de minorías porque las grandes mayorías de la justicia la nobleza de este pueblo entonces todas esas cosas nosotros tenemos que hablar todos los días y habrá quien no está de acuerdo con nosotros pues me parece excelente pero hay mucha gente que necesita escuchar cosas como esta o parecida por supuesto que nosotros creemos que hay gente con mucho más capacidad que nosotros que puede decir las cosas mejor que nosotros y que puede infundir mejor nuestras ideas pero mientras esperemos que aparezcan nosotros nos quedamos callados y nosotros hacemos lo que nosotros modestamente podemos y eso es el trabajo por eso te dije al principio estamos todos comprometidos trabajando todos los días en esto hoy te quería decir estas cosas porque a lo mejor no se hace la cumbre sería un gran error de Estados Unidos no aprovechar para ahora abrochar al continente y que él tiene que darle al continente como dijo López Obrador que tiene miedo de que Cuba invade Estados Unidos Nicaragua o Venezuela esas políticas anacrónicas Estados Unidos que es un país de super avanzada tecnológica y científicamente intelectualmente acá hay Gede Brillante va a permanecer anclado en la doctrina de Monro que en su tiempo fue extraordinario porque fue conocen la historia ¿no? o sea la invasión de la Santa Alianza para reconquistar las jornadas españolas y sale Monro el 2 de diciembre de 1822 si dice la doctrina de Monro dice América para los americanos pero hace 200 años hoy la cosa ha cambiado fin yo creo que esto es bueno porque esto nos acerca a la verdad absoluta y esa verdad absoluta no te creas que cualquiera tiene posibilidades de llegar porque los intereses lo paran y nosotros como no tenemos intereses que defender más que de la grande mayoría podemos decir todo esto y mucho más que seguiremos diciendo por supuesto todos los días y si nos echan de acá nos corren de acá porque decimos esto nos vamos no te creas que tengo temor de que estoy temblando nos vamos en algún de cualquiera de nuestros países hermanos nosotros podemos seguir diciendo las verdades pero esto le conviene a Estados Unidos les conviene que arreglemos todo que nos saque que nos permita no que nos regale nada nosotros no necesitamos nada de Estados Unidos al contrario le estamos dando millones de millones de dólares diarios al poder corporativo mañana nos vemos como no nos vamos a ver te mando un gran abrazo